Lamentamos primero la falta de argumentos por parte del oficialismo en función del detallado y pormenorizado pedido de informe que nosotros habíamos realizado que fundamentaba, con razones particularmente fundadas, la citación que hacíamos del Intendente. No dijeron absolutamente nada sobre ninguno de los puntos que no quedaron claros en los pedidos de informe. No es en absoluto improcedente citar al señor Intendente, lo dice la Carta Orgánica, artículo 66, son las atribuciones del Consejo Deliberante. Que no haya venido ningún Intendente anteriormente a este recinto es, creo yo, una excelente oportunidad para que el Intendente mostrara la apertura que dijo tener para con los concejales de la oposición en su discurso de apertura de sesiones este mismo año. Creíamos nosotros que iba a ser una oportunidad para seguir trabajando en conjunto y despejar ante todos los vecinos y toda la sociedad cualquier duda que podíamos tener. Lamentamos que no le podemos decir esto a los vecinos, que esta situación no está clara, que no se ha respondido lo que nosotros hemos preguntado, que realizar otro pedido de informe sería perder el tiempo, porque nosotros hemos ido agotando las vías institucionales, presentamos los pedidos de informe en base a las disidencias del Tribunal de Cuentas. Y ahora solicitamos la presencia de la autoridad principal, que es la máxima responsable de todos los actos administrativos que se hacen en la municipalidad. Pero como si fuera poco, y esto no quiere decir que no seamos amplios, consideramos que a lo mejor no se quería citar solamente el Intendente, o el Intendente decía no venir porque no se puede obligar al Intendente a venir al recinto, pero sí a algún secretario o en su defecto al exsecretario general, que fue uno de los que firmó la contratación o sugirió la contratación de uno de los casos que está en cuestión. Tampoco se acompañó eso. Y no se brindó ningún tipo de razón, ninguno del resto de los concejales del oficialismo, y eso que son mayoría, brindó alguna razón valedera para que podamos discutir seriamente y tener algún elemento más que permitiera despejar las dudas que nosotros teníamos. Nos vamos con más dudas de las que vinimos. En igual sentido se pronunció el edil del Frente para la Victoria, Iván Vieira. Se impuso el número sobre los argumentos, porque cuando uno exige que fundamenten, no ya por una cuestión de que son mayoría y así se termina imponiendo, creo que lo que destacó todo este procedimiento, que ya lleva meses en curso, ha sido la falta de argumentos por parte del oficialismo. En el caso de la pregunta recién sobre si se habían agotado los canales institucionales antes de llegar a la justicia, creo que de ninguna manera, recuerden ustedes que en el primer pedido de informe no se votó que se expidiera el asesor letrado. Eso es por carta orgánica y por un artículo específico la función que tiene de controlar la legalidad de los actos administrativos. Y eso todavía no lo hemos conseguido porque no se acompañó, no porque no lo hayamos pedido. Es decir, aquí no hubo voluntad política de esclarecer este caso. Y nosotros no vamos a dejar de lado hasta no llegar a que se aclare definitivamente por qué se pagó a una profesional que no estaba matriculada. Se invoca a la Universidad Nacional de Córdoba una casa de 400 años de prestigio para decir, fueron ellos los que sugirieron un estudio que a su vez sugiere a una profesional no matriculada. Es muy grave todo lo que está pasando. Vamos a remitir, como decíamos recién, nuestras correspondientes denuncias por el ejercicio ilegal de la profesión al Consejo de Ciencias Económicas porque eso es a lo que hemos arribado como conclusión después de conocer todos los detalles de este acto administrativo irregular. Se nos pide que vayamos por otro pedido de informe. Se nos contestó con algo que se cae, con argumentos que se caen con solamente ingresar a la página de la AFIP. Se nos dice, no, se pagó a la licenciada porque el estudio no podía facturar. Y acá está la inscripción, la personería jurídica del estudio escravaglieri. Es decir, podía, podía facturar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De seguir perdiendo tiempo y no llegar nunca a una conclusión que sea realmente la que deje en claro por qué se pagó por un trabajo que se fundamentó con mucho detalle, con lujo y con precisión por parte del Consejo Alpedano durante la sesión, donde vimos que fue realmente una vergüenza pagar por cuatro o cinco hojas 100.000 pesos. Por su parte, el consejero oficialista Emiliano Yanchuk justificó el rechazo al pedido de los ediles opositores de citar al cuerpo al Intendente Briner. Bueno, este cuerpo siempre ha aprobado los pedidos de informe presentados por los bloques de la oposición, hasta proyectos de resolución presentados por nuestro propio bloque y siempre se ha respondido. Nosotros consideramos que era improcedente interpelar al Intendente, al recinto, pero sí estábamos dispuestos a que remiten información por escrito sobre las dudas que tenían los bloques de la oposición con respecto a los dos pedidos que se habían respondido en su momento y que seguían presentando dudas. ¿Por qué improcedente? No estuve haciendo un análisis hoy viendo antecedentes de este Consejo Deliberante y nunca se interpeló un Intendente y no veíamos oportuos no citar cuando se venía respondiendo bien, en tiempo, en término, con estas inquietudes. ¿Por qué rechazaron la propuesta del bloque de Unión por Córdoba a Cancejal? En el caso de que no viniera el Intendente, que lo hiciera alguno de los secretarios. ¿Esto también lo rechazaron ustedes? Sí, también lo rechazamos porque nuestra propuesta fue clara. Nosotros nos oponemos a la interpelación, no a que respondan sobre los requisitos o las solicitudes que tienen los bloques de la oposición, pero sí hemos propuesto que ese informe por escrito como se viene haciendo. Si la oposición tiene y creen que tienen pruebas suficientes sobre supuestas irregularidades, tienen los caminos judiciales para hacer presentaciones, eso queda en ellos. Pero nosotros estuvimos dispuestos a acompañar y que respondan por escrito. ¿Cuál es la opinión del bloque precisamente sobre este tema? Independientemente de mi opinión, nosotros estábamos dispuestos a acompañar y que respondan por escrito. ¿No es posible agotar vías institucionales antes de que esto se ventile en la justicia común? Sí, ninguna duda. Sí, sí, sí. Por eso estábamos dispuestos a acompañar, como les mencioné, un pedido de informe y que respondan por escrito. ¿No le llama la atención la posición de la concejal Tomasa en torno al pedido que hace de acelerar el tema de la auditoría? No, no lo veo de ninguna forma desmedido. Hasta en punto coincido. Creo que si se ha encargado una auditoría para investigar a supuestas también, supuestas irregularidades de la administración anterior, creo que debería estar en la justicia para que se investigue. Bueno, precisamente eso es lo que nos preguntamos, porque usted mismo en algún momento, cuando se presentó a la auditoría, indicó que si era necesario se iba a presentar también ante la justicia. ¿Por qué no se hizo eso? Bueno, en comunicación constante que tengo con el intendente municipal, sé que en estas semanas estaban terminando de preparar los adscritos para hacer finalmente la presentación judicial correspondiente. Caso contrario, yo estoy dispuesto a presentar este resultado de la auditoría para que la justicia investigue. A eso nos debemos.